En el cielo En la tierra tu recuerdo siempre está En mi vida tu bendices mis plegarias Porque estás muy cerca de Dios que es nuestro Señor Hoy recuerdo cuando niño me decías Junto a todos mis hermanos con amor Que esta tierra tan bendita y se estremece Al decir ese dulce nombre que es mamá Yo sé que estarás allá junto a Dios muy eternamente Rogándole a Él que me dé la fe que llevo en mi mente Es tu mirada que recuerdo muy tristemente Tiernas palabras que las guardo para mí Hoy recuerdo cuando niño me decías Junto a todos mis hermanos con amor Que esta tierra tan bendita y se estremece Al decir ese dulce nombre que es mamá Yo sé que estarás allá junto a Dios muy eternamente Rogándole a Él que me dé la fe que llevo en mi mente Es tu mirada que recuerdo muy tristemente Tiernas palabras que las guardo para mí Tiernas palabras que las guardo para mí Rápido que andés Sonido a todos mis hermanos con amor